Yo soy Deila, yo soy Deila Mami yo tuve un sueño, que yo era mayor de edad Soñaba que te tenía, y que tu eres mi anama Mi hermano mayor me dijo, que no me dieras la ola Que el amor es cosa de grande, pero aquí no pasa nada Mami yo tuve un sueño, que yo era mayor de edad Soñaba que te tenía, y que tu eres mi anama Mi hermano mayor me dijo, que no me dieras la ola Que el amor es cosa de grande, pero aquí no pasa nada Mami te invito al cine, ando con puros de cien Mírame por la ventana, cuando llegue a la calle Soñaba que te tenía, y mami anda perseguida Anda como policía, pensando que yo ando al día No te tenía, tú eras mía, y mami anda perseguida Anda como policía, pensando que yo ando al día No te tenía, tú eras mía Mami yo tuve un sueño, que yo era mayor de edad Soñaba que te tenía, y que tu eres mi anama Mi hermano mayor me dijo, que no me dieras la ola Que el amor es cosa de grande, pero aquí no pasa nada Tu corazón pintado, yo me lo robé Lo enganché en la camioneta y lo tiré Y pa'l colmo tú y yo me lo llevé Mami yo tuve un sueño, que yo era mayor de edad Soñaba que te tenía, y que tú eres mi anama Mi hermano mayor me dijo, que no me dieras la ola Que el amor es cosa de grande, pero aquí no pasa nada Yo soy Teila, yo soy Teila El chamacito que le gustan las baby Ando con el duelo de los más duros en las pistas Dímelo y todo Mami yo tuve un sueño contigo Yo soy Teila La zona que controla quemas, BKR ¡Guau! No, no, ni que tú eres mi anama Y que tú eres mi anama Jojo, mi ola Yo soy Teila Mi amigo yo El chamacito que le gustan las cosas de grande, pero aquí no pasa nada Mami yo tuve un sueño contigo Y que tú eres mi anama No, 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 no No, 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 hicreso Tco' picado, simapáronico Catocito que le gustan las putas Gracias por ver el video